Los serenos de Tarapoto participan de un proceso de capacitación en el tema de la intervención en primeros auxilios. La misma se inauguró esta mañana. Las coordinaciones que se tienen que realizar para una mejor efectividad en cuanto al auxilio, el apoyo que se le da a la comunidad. ¿Los serenos están preparados para brindar cualquier tipo de emergencia en caso se lo requiera? Sí, efectivamente. Ellos ya tienen conocimientos sobre la operatividad, la técnica y la táctica que se debe considerar para diferentes acciones dentro de la comunidad. La actividad tendrá dos días de duración. El coordinador refirió que continuarán con las capacitaciones en diferentes temas para así mejorar las intervenciones de los serenos. Estas programaciones están semanalmente programadas. Todo el mes de mayo, todo el mes de marzo hemos efectuado este tipo de actividades. Estamos culminando el mes de marzo con la consolidación de toda la información. Dentro de los proyectos que tiene el gerente de seguridad ciudadana es la de ampliar todas las actividades conjuntas, como ya se dice con los distritos y consolidadas acá en la provincia, de tal manera que toda actividad que realiza la municipalidad con la policía sea coordinada y los resultados sean positivos en pro de la comunidad. Son 37 serenos que forman parte de este grupo de seguridad ciudadana. Ahorita tenemos 37 serenos que están operativos en tres grupos y cubriendo los sectores que están, los cuadrantes que están divididos en la ciudad. La disponibilidad es inmediata ante cualquier circunstancia que de repente lo pueda requerir. Efectivamente. Las coordinaciones que se están efectuando es para consolidar todas las informaciones que se tienen en forma permanente dentro del desplazamiento y el patrullaje integrado y como el patrullaje de serenazgo que se tiene acá en la comunidad. Entonces tenemos que tener conocimiento de las modalidades, las nuevas modificaciones de los delitos que se están efectuando acá y acciones que están al margen de la ley. ¿Se podría decir que el sereno está en la capacidad casi al igual que un policía de repente, pero solamente puede intervenir? Efectivamente. Los conocimientos que tiene un sereno son equivalentes a la policía en su actividad innata, en construir a la participación y actividades que se tienen que realizar en previsión de los delitos para las investigaciones que están efectuando la policía.